Julio César Vázquez Primero pelea de los 16, gané, y seguí, seguí, seguí Hice pocas peleas yo de los materes, 33 nomás, viste En ese momento había que hacer 100, 80, 150 peleas para ser profesional Yo con 33 me hice profesional Y tuve la suerte de debutar en una par Pero para mí un sueño, haber peleado en Luna, viste Menso, la gente Yo quería ser campeón del mundo Por suerte pude llegar a serlo Yo lo sabía ser campeón del mundo el 22 de diciembre del 1992 En la cancha de perros, con un japonés La mano izquierda tuya era lo pesado, tuviste el knockout de Daniel Que fue el mejor knockout por la revista más prestigiosa Yo tengo, primero haber sido campeón del mundo Y después con Daniel, porque yo antes De esa pelea tengo un accidente de Santa Fe con mi hermano Mi tío, mi hermano se muere en un accidente de auto Y yo le prometo a mi hermano que iba a ser campeón del mundo de vuelta Fue cuando pierdo con Wittaker No peleó más, me ganó, Wittaker no peleó más Y yo pensaba, si yo no cumplo yo no voy a Santa Fe Y bueno, y vino la pelea Estaba peleando lejos de Pernay Me metieron en el cuarto round Y en el round 11 le metí esa piña que lo maté Pegaste una piña en el round 11? En la pero, lo maté Y vos sabés cuando le contó el árbitro 10 Sentí un alivio Porque por la pobreza que se le ha dicho a mi hermano, viste Un alivio tan grande No pensé que iba a ser campeón del mundo Campeón del mundo, sino que Ay, cumplí con mi hermano Y la vuelta sin la fe, después de eso como fue? Fue muy buena, yo volví y fui al cementerio, urgente Y bueno, después cuando hice la defensa Ya no era lo mismo Fue cuando peleé con Cardani Esa promesa yo la quería cumplir Estaba entrenada bien Y después, viste, cumplí y ya está No tenía que haber sido así, pero bueno, ya está Pero, ¿de dónde saca el boxeador esa fuerza? Porque ya el round 11 ya se estaba por terminar la pelea Pero yo pienso que si vos pegás Tenés posibilidad hasta el último round Cuando uno tiene la mano medio pesada ¿Cómo era la preparación para no sentirte derrotado en el boxeador? Yo me acuerdo cuando me entrenaba de verdad Y con seriedad Yo laburaba a la mañana en el profe Y laburaba dos horas a morir A la tarde en el gimnasio y a la noche me iba a un gimnasio Y alzaba Tres veces al día Y tenía 68 kilos, 69 Hoy tengo como 86 kilos Pero, viste, no entrenaba, yo entrenaba de verdad ¿Crees que reactivaste cuando entraste a trabajar acá? ¿Vos viniste a sentir eso de que los días se te podían pasar mejor? Claro, yo ahora me voy Ya son las... Ahora nos estamos quedando un ratito más Pero me voy a las 4 o las 5 Ya pasé la mañana Viste, por ahí me voy a correr un rato Porque yo no pierdo eso de salir a correr igual No peleo más, ya está Pero necesito Ir a correr, transpirar ¿Ven boxeo? Si, me gusta Si, miro boxeo TIC Miro mucho Y después veo la pelea de la jaula que me gusta ¿Cómo te fuiste preparando para dejar el boxeo? Que decías que, bueno, no querías ser como el trampolín de ningún boxeador ¿Cómo fue esa preparación que tuviste el día a día de no boxeo más? Después de haber sido dos veces campeón del mundo, campeón del mundo hispano Después hice unas peleas Y me ganaban Y el que me ganaba me hice yo pelear afuera Del país Y claro, le ganó a Vázquez, campeón del mundo Y decía, no, porque ser trampolín para otro, no, no peleo más Pero me costó mucho Y gracias a Dios, bueno, estoy acá Pero me costó mucho Cuando le dijiste De comillas, no, chavo el boxeo Que era la práctica profesional ¿Te vinieron a ofrecer de julio una última pelea? La última pelea del partido Si, 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 pero no ¿Me dijiste? Si, si Hacerte la última ¿Te consigo una afuera? No, no, ya Y cuando a vos Se te va la ganas de hacer lo que te gusta Chavo Me parece Lo que te gusta ya te cuesta De las cosas que te ha dejado el boxeo Lo más lindo es el reconocimiento que tenés en la calle Y que alguien te vende Y te diga Gracias por las alegrías que me diste Buceando Eh, si, si Es un lindo reconocimiento Gracias uno por esto, por lo otro, viste Y bueno Te queda ese recuerdo Los famosos amigos del campeón ¿Cuántos aparecieron cuando ganaste? ¿Cuando era julio? Si, si Cuando están en la creta de la ola Hay mucho Esos son los amigos del campeón Pero viste, por suerte Uno pone en el colador Todo Pues te va ese negocio y te pone la plata Y si va mal, te va mala voz Te va bien, le va bien a todo Pero bueno, ya está Y el negocio también cuando Cuando las cosas iban bien ¿Qué onda? No, pero nunca fueron mías Claro Que se va el problema ¿Cómo es el boxeo? ¿Por qué crees que ha caído? ¿Hay unas de razón? Que no... Eh, yo siempre digo lo mismo Para mí, jodió mucho cuando se robó una pata Porque el Rafael era, todos los sábados Era el lugar de boxeo Cuando estuvo Tito el estugre Después estuvo este El hijo, el mejor Que era el sobrino Y ya no fue lo mismo Bueno, cerró una par Cerró la federación de boxeo Y me acuerdo que antes en todos los lugares Santa Fe, Córdoba, Salta Había boxeo No hay más Sentiste que... Obviamente por ser campeón del mundo Pero... Algo en particular Que a los demás Te tuvieran ese respeto De no solo ser peleado contra el campeón Sino que hay que cuidarse Ah, sí De que no seas el campeón De que seas... Sí, sí, sí Se cuidó Porque bueno Gracias a Dios Tenía una zurda potente Pegada fuerte Y bueno Se quedó con eso ¿La practicaste esa zurda? ¿O es natural? ¿Ya nació con vos? No, natural No, natural ¿Vos sabés que yo había un boxeador? Levantaba pesa y iba a boxeador Y hacía fierro para pegar No, y me parece que no Nacés con la pega ¿Cuándo te dijeron Esa zurda es buena? Cuando eras chico Ya más de grande No, cuando eras chico Y cuando... Yo hice mi récord De 35 peleas A 33 peleas a matar No perdí ninguna Y ahí pasé a progresionar ¿Cuáles son las peleas Que más te marcaron? ¿Las que más recordás? ¿Las de Dani por el knockout? Dani por el knockout El título del mundo Y después cuando peleé en Francia Con uno que fuera en medio mundo Con Tyrone Trail Y después peleé en Santa Fe Yo hice muchas peleas en Santa Fe Cuando peleé con Ramón Abel Daño Y en ese momento Ramón Abel Daño Era en medio de la gente Sobre el carro Era figura en Luna Padre Me acuerdo Peleaba en Luna Padre Y se llenaba Y fue a Santa Fe Y yo el único que no agarró ¿Y cómo fue Julia después? De ser campeón del mundo ¿Cómo se busca la siguiente pelea? ¿Se elige muchas veces Contra quién defender el título? ¿O se tiene cierto resultado? Creo que no recuerdo Creo que son cada cuatro meses La peleé obligada con el número uno Y en ese interín Poder elegir alguno del uno al diez El más accesible Y yo eso lo hice Había boxeadas que no Que esperaban unos cuatro meses Yo no Yo era campeón de Murcia Quería pelear y no tuviera moneda También te reconocieron con el premio Conex Con el premio Conex Con el Conex ¿Qué es para el deportista ese reconocimiento? Por fuera además del título de campeón del mundo que tuviste Que revalidaste en varias peleas Esos por ahí pergaminos del deporte Pero no tan específicos como ser el Olimpia de Oro ¿Qué tanto pesa la carrera del deportista? Cuando yo gané la Olimpia de Oro me acuerdo Estaba en ese momento la Sabatini Estaba Chilabé Estaba Miranello Y estábamos sentados ellos Y yo miraba con él Cuando hice Julio Lavro Olimpia de Oro con la Cuenca y Cervantes Yo le agarré a todo esto ¡Suscríbete al canal!